¡Scribete un botón de... ¡Hey! ¿Qué ha pasado? ¡Espera un minuto! ¡Estoy muy hungry! Hola mis panas, ¿qué tal están? Hoy estamos en Doors, a ver qué cosas nuevas y loquitas nos encontramos. Chicos, están viniendo personas al hotel. Dejaré el pulso para otro rato. Madre de Dios, este tío sí que es fuerte. Tú también eres muy fuerte siendo sincero, pero lo dejemos para otro rato. Y compadre, si lo sabes, ¿quién está viniendo? A mí solo me avisaron, yo no sé. Yo sé que está viniendo, está viniendo unos humanos y un perro. Humanos, pan comido, y un perro, perrito caliente comido. Wow, qué gracioso eres. ¿En serio? No. Bueno, eso da igual, a por el humano y a por el perro. Venga, que esperamos. Ven aquí humano, sé que estás ahí. Aquí no hay nadie mi querido panita. Pan comido. Un buen rato después. Ven aquí humano, que no te escapas hijo de... Adiós panita, que te vaya bien. Ven aquí que te juro que te arrancaré tu cabeza de tu despreciable cuerpo para que veas hijo de... ¿Funciona el cruciflar o QE no funciona conmigo, compadre? ¿Y funcionará con el pana Jeff? ¿A qué está chuli el crucifijo, compadre? Es completamente tallado a mano. Sí compadre, está chuli. Pues parece que no funciona tampoco con él. Y por supuesto, todo lo que me queda para usted mi panita Jeff. Ay gracias amigo, no sabes cómo te lo agradezco. ¿Y algo que contarme hoy el señor goblino? Bob tiene una patada desagradable. Hombre, no le sacúes el lado malo, ¿somprendes? ¿Qué? No, no comprendo. Madre mía, aquí no se ve nada. Perro, ven aquí perrito. Espera, ¿qué está pasando? Ahora, bendito perro, me vendaré. Awey, ¿qué acaba de pasar? Bueno mis panas, ¿qué aprendimos hoy? Pues que las criaturas malvadas no pararan de ir a por ti hasta la muerte, que el goblino está un poquito loquito, que el crucifijo no funciona ni con Jeff ni con el goblino, y que figura tiene una boca de marinero, soltando taquito por doquier. Así que moraleja, no vayan a hoteles extraños. ¡Gracias!